La televisión es uno de los ciudadanos en este país de la ciudad de México. Cada uno de los ciudadanos en el mundo de los ciudadanos. Me llamo a los que tuvieron que salir de su tierra y a los que no llegaron. Esto es el Gallupo. Otro 84 metros de la pichón. Aquí a la patela en el Gallupo. Subimos para llegar a España. Hemos estado de la pichón. Estamos en el Gallupo. Hemos estado de la pichón de la pichón. Yo estamos en el Gallupo, El New York, La industria fue a bien. Hemos estado de la pichón de China, Por eso nos cuidamos con el agua. Abuelo a los que tenemos que salir de su hogar. ¡Gracias! 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 Oren, 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 oren.